Estudiantes desde primero hasta tercer grado del Centro Escolar Presbítero Norberto Cruz en San Francisco Gotera participaron del Festival Literario Si Quieres Una Aventura Lánzate a la Lecto Escritura, donde a través de diferentes stands aplicaron diferentes estrategias para aprender a leer y escribir. Ah, casi, a escribir sí, pero a leer poquito. ¿A qué grado vas? Segundo. ¿Qué te parece este festival que ahora realizas? Bien. ¿Estás aprendiendo jugando? Sí. Yo he aprendido que no hay que pelear, que hay que estudiar para sacar buenas metas, buenas notas, para seguir adelante y no quedarnos ahí sin casa. ¿Has aprendido a leer y a escribir? Sí, solo que se me dificulta un poco aprender de la V y la B. Este tipo de festivales son realizados constantemente en la institución educativa con el fin de promover el aprendizaje de los estudiantes, pero también la convivencia entre ellos, puesto que de otros grados apoyaron la iniciativa. Y el objetivo es fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura a través de diferentes estrategias. ¿Vemos que hay diferentes juegos? Sí, está la producción de texto, también está el carioque, donde el niño está trabajando con Fiction Express. También están las artes plásticas, donde el niño está eligiendo en qué estrategia quiere quedarse él participando. Por su parte, los padres de familia ven muy bien este tipo de festivales en los que se conoce parte de lo aprendido por sus hijos y la administración, ante el pronto fin de año escolar, evalúa el esfuerzo realizado. Está bien bonito porque ellos comparten con todos los niños, porque andan en todo, no son solo los compañeros, sino que todos los niños. ¿Y este festival están promoviendo la lectura? ¿Sus hijos ya pueden leer? Ya pueden algo, están en segundo grado. Sí, es importante que realicen estas actividades en las escuelas, ¿verdad? Para los niños. Sí, para que ellos practiquen más. Están participando de primero, segundo y tercer grado, primer ciclo. Vemos que es destacable también que estudiantes de otros grados están apoyando. Ah, sí, también están participando todos los presidentes de los diferentes grados. Ellos están apoyando también a que la actividad, pues, sea un éxito. A través de juegos de motricidad fina y gruesa, teatro, cuentos, artes plásticas y mucho más, los estudiantes del Centro Escolar Presbítero Norberto Cruz disfrutaron del Festival Literario y de la lectoescritura. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.